Y el hecho de que me hayan dicho que yo era amante del señor Azcárraga. ¿A quién te inventó ese chisme? Televisa. ¿Que eras su amante? Sí, 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 ejecutivamente. No creas que fue un chisme de pasillo ejecutivo. ¿Y te llevabas bien con él? Don Emilio Azcárraga fue el hombre que me hizo abrir los ojos para ver otras alternativas en Televisa, que no necesariamente tenía que ser actriz. ¿Y por qué te afectó entonces el chisme? Porque cuando muere Don Emilio Azcárraga, entran los nuevos ejecutivos y ahí es donde yo salí toda raspada. Me quitaron mi planta de trabajo, yo lloré para que no me la quitaran porque era mi seguridad, mi fondo de retiro se me iba, ¿verdad? Y cuando me liquidan de Televisa, yo tenía deuda con Televisa, o sea que la liquidación me salió en tres pesos. ¡Feliz luego de la desecenamiento! ¡Adiós! ¡Gracias!